Buenas tardes, chicos. Les saluda su profesora Carmen Guerrero en la clase de Español 310. Hoy es nuestro día número 7 y este es el plan del día. En el día número 7 vamos a trabajar con las estructuras de la lengua del pasado y vamos a trabajar con las cláusulas adjetivales. Y por eso el objetivo del learning objective is to improve and strengthen our writing skills by benefiting our sentence construction with adjective clauses and the control of a tense, of the past tenses. In terms of faith integration, I wanted to share with you this prayer, chicos. It's beautiful and it's powerful and was taught by Jesus Christ. Aquí está. I just didn't check that. Let me check something here. They stopped. Okay. Sure. It's clean. Y dice así. Ojalá que se la puedan aprender. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Lord, please bless us through your words and strengthen us in your faith. So we better serve you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces, continuemos con la presentación de PowerPoint que tengo para ustedes. Y comenzamos con narraciones en el pasado. En español hay varios tiempos que se pueden usar para describir acciones que ocurrieron en el pasado. Y como ejemplo de la siesta de martes, tenemos esta oración. Cuando volvió al asiento, la madre le esperaba para comer. Volvió, esperaba. Son dos tiempos verbales que tenemos aquí y vemos que volvió está en pretérito, as we know it. Pretérito, perfecto, simple. Mientras que esperaba, están en imperfecto o pretérito imperfecto. We have more sentences here. Second one. Se levantó, buscó a tientas en el ropero un revólver arcaico que nadie había disparado desde los tiempos del coronel Aureliano Buendía y fue a la sala. Noten que se levantó y buscó y fue, están en pretérito o pretérito perfecto simple. Mientras que había disparado, no están en perfecto, está en pretérito pluscuamperfecto. Yes, it does use the auxiliar in imperfecto, but it's a different tense. And it's a different tense in the past. Los dos tiempos, pretérito y imperfecto, tienen un uso diferente y no se puede usar, no se pueden emplear indiscriminadamente. Hay maneras diferentes y cosas diferentes que ellas expresan. El pretérito se utiliza para referirse a acciones que ya están, se ven como terminadas, completas. Tienen un inicio y un final. El ejemplo es el ladrón que mataron aquí la semana pasada, dijo la mujer, en el mismo tono. Mataron, dijo, son acciones que ya empezaron y terminaron y su fin y su inicio se nota claramente, sin que digas la hora, el segundo o el día en que se culminaron. La idea implica, lo que expresan en el pretérito expresa ese final y ese comienzo. También se utiliza para indicar el inicio o el final de una condición o de una acción. La condición en el ejemplo, cuando la niña acabó de peinarse, esa fue la condición, esta vez estamos hablando de ahí. El tren pasó frente a las primeras casas de un pueblo más triste que los anteriores. El tren pasó es el comienzo de esa acción y cuando la niña acabó de peinarse, expresa la condición. El pretérito también se utiliza para referirse a cambios de estado, a cambios rápidos de estado. Está triste, se entristeció, se alegró. Son cambios de estado. Aquí está, el aire, esto no habla de las emociones de uno, pero sí habla del clima. El aire se hizo húmedo y no se volvió a sentir la brisa del mar. Estaba todo tranquilo y estaba con brisa y ahora hubo un cambio. Y el aire se hizo húmedo y ahora ya la brisa que se sentía no se volvió a sentir. El pretérito también se utiliza para narrar series de eventos. Si tú tienes tres acciones completas y la una sigue a la otra, tienes una secuencia. Y las secuencias se narran utilizando el pretérito. Agarró el arma con las dos manos, cerró los ojos y apretó el gatillo. Primero, agarró el arma. Segundo, cerró los ojos. Tercero, apretó el gatillo. Hay una secuencia. Están unidas por secuencia. Una ocurre detrás de la otra. Por el otro lado tenemos el imperfecto. Se utiliza básicamente en estos tres casos. Para hablar de acciones habituales, para referirse a acciones que están en progreso o que continúan, o para hablar de un futuro, un evento futuro desde un punto de vista en el pasado. El ejemplo del primer caso es los almacenes, las oficinas, la escuela municipal, se cerraban a las once habitualmente, regularmente, generalmente, se cerraban desde las once y no volvían a abrirse hasta un poco antes de las cuatro, cuando pasaba el tren de regreso. En el segundo caso que describí, acciones que están en progreso, el pueblo flotaba en calor. Eso no termina, sino que sigue flotando, sigue flotando por hora y hora y hora del día. La niña tenía doce años y era la primera vez, tenía, aquí falta un acento, que está también en imperfecto y explica el estado de edad en que ella se encontraba, los doce años. Y era la primera vez que viajaba, está en progreso, que viajaba. La banda de músicos tocaba también en progreso, continúa. Y se refiere, este último ejemplo, la mujer dijo que iban al cementerio. La mujer dijo que hay otro evento y ese evento, todas dos acciones ocurren en el pasado, pero la una está en el futuro de ese pasado. Puede ocurrir también que los dos tiempos estén juntos y el imperfecto les va a dar más antecedentes, the background information, mientras que el pretérito va a narrar, va a revelar cada momento, acción, evento de la narración. ¿Sí? Aquí está este ejemplo. I'm here. I'm here. It's just giving background information. And eran is giving background information. Those two ideas that are implied with those tenses, they are not moving the action, they are just giving background information. While, on the other hand, siguió, abandonó y puso are included in pieces of the narration that let you know what else happened. Aquí vemos entonces que hay verbos que cambian de significado cuando están en pretérito o en imperfecto y estos verbos pueden estar en forma afirmativa o en forma negativa y también esto afecta el significado dependiendo de un verbo o de otro. Tener, por ejemplo, cuando están en pretérito significa recibir. El padre recibió una visita inesperada, la madre y su hija. Cuando tener es tan imperfecto significa tener. La hija tenía dificultades. She had. Para abrir la persiana. Saber por su lado significa enterarse, descubrir en pretérito. Dice, supieron que Carlos se murió el lunes, se enteraron de que Carlos murió el lunes, descubrieron que Carlos se murió el lunes. Y saber en imperfecto quiere decir tener conocimientos. El padre no tenía conocimiento de quienes eran, to know, ¿ok? Querer por su lado en pretérito significa intentar, to try. No sé necesariamente siendo exitoso, pero to try. La mujer intentó visitar el cementerio donde estaba enterrado su hijo. She tried. Y por el lado de imperfecto quiere decir desear. La gente del pueblo se asomaba a la ventana porque deseaba, quería ver qué sucedía. En el mismo verbo querer, en negativo, es rechazar, to refuse. La mujer rechazó irse de la casa del padre sin verlo. La mujer no quiso irse. She refused. ¿Sí? Y en imperfecto, no querer quiere decir que no deseaba. So, el ama de casa no quería o el ama de casa no deseaba despertar al padre. Conocer por su lado en pretérito quiere decir to meet. ¿Sí? Cuando el padre conoció a la mujer, se quedó muy sorprendido. Y en imperfecto, conocer quiere decir tener información o familiarizarse. Nadie conocía a Carlos en ese pueblo. Nadie estaba familiarizado con Carlos en ese pueblo. Nadie sabía de Carlos en ese pueblo. Por el lado del pretérito, el verbo poder afirmativo quiere decir que logró hacerlo. Que tuvo éxito haciendo algo. So, la mujer pudo convencer al ama de casa. La mujer logró convencer al ama de casa. La mujer tuvo éxito convenciendo al ama de casa. ¿Sí? Poder por el imperfecto quiere decir tener habilidad de. En la distancia se podía escuchar la música. En la distancia teníamos la habilidad de escuchar la música. Era posible. Y no poder en la forma negativa quiere decir que no es capaz de. La chica no fue capaz de abrir la puerta. La chica no pudo abrir la puerta. Y por la parte del imperfecto, en un sentido más general, no ser capaz de. No se podía respirar en el vagón a causa del calor. Bueno, sigamos. Ahora, les voy a presentar unas expresiones que se usan más con el pretérito y otras que se utilizan más con el imperfecto. Aquellas que se utilizan con el pretérito son estas. Anoche, ayer, de repente, entonces, finalmente, inmediatamente, primero, a la vez, el verano pasado, el mes pasado, el año pasado. Expresiones con el imperfecto que expresan habitual, acciones habituales o acciones que están en progreso son a medida que, a veces, con frecuencia, en aquel entonces, mientras, muchas veces, casi nunca, siempre, todos los días, todos los meses, todos los años. Ok, chicos, un poquito más ahora sobre el presente perfecto, I have eaten, presente perfecto, y el pretérito, comí. El presente perfecto describe eventos pasados con respecto al presente, momento presente. Todavía no han llegado al pueblo, ¿sí? Beginning in the past and up until now, they have not arrived, ¿sí? But they will soon. Muchas personas han ido a la casa del padre para verla. So, from the past, there were many people that went there, past tense, but they are still there, ¿sí? Present tense. It includes the two ideas. En el segundo lugar, el pretérito describe eventos que son completamente del pasado, ¿sí? Llegaron al pueblo, finalmente. Muchas personas fueron a la casa en el padre ese día. These two actions are over, these two actions are completed in the past. There is no reference, or there is no reaching out, including the present, not at all. Tres, the present, el presente perfecto, back to the presente perfecto, se usa con adverbios regularmente como esta semana, hoy, todavía, ya, algunas veces, dos veces, tres veces, nunca o siempre. Ya he leído tres veces la novela. Ya he leído tres novelas de García Márquez, up to now. ¿Has ido alguna vez a Colombia, ever in your life, up until now? So, incluye dos momentos en el tiempo. Más. El pretérito pluscuamperfecto había comido, había vivido, ¿sí? El pretérito pluscuamperfecto se refiere a acciones, a dos acciones que ambas ocurrieron en el pasado, pero hay una que ocurrió antes que la otra. So, una sucedió primero. Cuando la madre y su hija llegaron al pueblo, ya habían enterrado a carlos. Meaning, the arrival to the village happened after, in the past. So, they buried him first and they arrived later. So, that's what you imply here. With the pretérito, con el pretérito, El pasado perfecto relaciona secuencias de eventos pasados y lo que hace es que da claridad a un evento, especialmente al pasado perfecto. ¿Qué ocurrió primero que el evento en pretérito? Cuando la niña volvió pretérito, a su asiento, vio a su madre, both in pretérito. Pero, by this time that these two pretérito actions happened, the mom had already taken the lunch out of the bag. So, that happened first and these two actions happened in the past, but the lunch one happened before the moment that the kid went to the seat and saw the mom. El pasado perfecto también puede usarse por sí solo. Y en esos casos, las acciones, la otra acción, porque siempre tienen que haber dos, la otra acción se infiere o ya se fue mencionada. Todo había empezado el lunes de la semana anterior a las tres de la madrugada. Todo había empezado, había empezado meaning, implying that everything else had started already. It's not included, but the action, the action, the statement is followed by that series of events that they took place after, after last Monday. Y ahora, muchachos, nos vamos entonces para el super site. Para las asignaciones de hoy. En el día de hoy, voy a irme para acá primero, a la lección dos. En la Rating in the Past, tienen estas actividades. Tienen una que es sobre García Márquez, autor del cuento que leímos. Y ustedes van a escoger la opción correcta. Either Past Tense, Pretérito, o Presente Perfecto. García Márquez publicó este cuento en 1962. Notice that 1962 is closing the action and showing it is completed. So it has an end and it has a beginning. So then publicó is a better option there. So pay attention to that. Now you always have two tenses and you have to choose which one best describe the time in which the context is implying. Vivía, había vivido, recibió, había recibido, he comenzado, había comenzado. Ayer is telling you that the action is finished. Mientras, he's suggesting that I'm going action. See, the time frame here is suggesting a completed action. See, cuando me mudé el año pasado, notice that there is a sequence there that you have to follow to be able to understand when the action happened and made the best selection there. In second case, you have, in segundo caso, tienen elegir. Para esto, tienen un multiple choice type of exercise. Tenemos ocho y están los varios, las mismas ideas expresadas en varios tiempos. Abrió, abría, abre y ustedes tendrán que completar la oración de manera correcta. Escogiendo una de las opciones. En completar, ustedes, como dicen las instrucciones, tienen las doce oraciones y usted, un verbo en paréntesis que usted deberá colocar en el tiempo pasado que sea el más apropiado. ¿Qué tiempo? Completa cada pregunta. And the questions, these are just all of them questions about la siesta del martes. So, think about la siesta del martes to be able to complete this question. ¿Qué tiempo hizo o hacía? ¿Cómo la mujer y su hija, cómo era, cómo es, cómo fue, cómo, no sé? Los dejo que ustedes se decidan. Preguntas sobre el cuento. Y en pasado, la última parte. I'm trying to open it. You have six items and you have to complete the sentences in the appropriate way using the verbs, the blank, the blank, these verbs from the bank, in the correct form. So, in this case, you have to choose one of those six verbs to put it in the right sentence and conjugate it in the right tense. Bueno, ahí los dejo. Vamos entonces en el otro video a grabar sobre las cláusulas adjetivales. Voy a cerrar este video. Aquí termino la grabación. Nos vemos en un momentico.